Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Permíteme hacerte la pregunta clave sobre las primarias del 22 de octubre de la oposición Si tú pierdes, si tú no llegas a ganar esta primaria, ¿vas a apoyar a quien gane? Aunque gane Juan Guaidó, Enrique Capriles o cualquier otro, ¿tú vas a apoyar a quien gane? La respuesta, obviamente sí, yo voy a respetar claramente lo que sea la decisión mayoritaria de los venezolanos Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, tú había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras El documento ha sido titulado Compromiso Unitario para la Gobernabilidad Se comprometen y firman todos los partidos viejos de la mesa de la Unidad Democrática Unitario para la Gobernabilidad 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 Movimiento Progresista de Venezuela Causa R Avanzada Progresista Allá sabrá los pueblos FED de Venezuela Los factores que hoy dicen que están fuera de la mesa han estado participando en la mesa En el caso de María Corina y Vente estaban en la mesa En el caso de OEPE estaban en la mesa La unidad supone que cuando un organismo como ese toma decisión pongamos por mayoría Y tú no estás de acuerdo, lo democrático es Aceptar la decisión de la mayoría Aunque esa decisión tú no estés de acuerdo con ella Si es que se ha discutido democráticamente Lo contrario es soberbia, es arrogancia, es terquedad, es malintención Bueno, yo no tengo conocimiento de eso Pero en todo caso nuestra posición ha sido muy clara Fueron esos partidos de la mesa de la unidad democrática Quienes se desligaron de la ruta de Ciudadanas del 16 de julio De no ganar las primarias ¿Quién le gustaría que ganara? Esa es una pregunta que prefiero no contestar Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí